Una camioneta gris se paseaba por las calles a toda velocidad Ya la traían en la mira, se escuchaba por los rayos, lo tenemos que parar La muerte tomó el volante y hasta el fondo le pisaba El diablo iba a la derecha, al oído susurraba ¿Quién diría que el compa Octavio tomaría la decisión y de esta no la libraba? Y hasta el cielo viejo hoy Bien dicen que la historia la escriben los sobrevivientes Y mi lado de los sucesos fue sepultado entre mis dientes Y es que en esta carrera no sobreviven los valientes Adiós a mi familia, en el altar tocó ponerme Adiós para mi esposa, solo alcancé a comprometerme Adiós a los vecinos, con un soldado voy a verme Ven y toma de mi mano Ven y tócame la frente Ven y tómame una foto Hazme ver como el delincuente Ven y cuéntale a la gente De que todo fue un accidente Ven y toma mi vida Al cabo no habrá quien lo cuente Chequen la camioneta Vean quien me empujó a la muerte De que todo fue un accidente ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!